Lujo a mi dedo un anillo que quiero como atesoro y un mal lujo que ser dioro tal vez de poco valor y lo aprecio francamente como una sagrada ofrenda porque me la dio mi perda cuando me curó su amor y tiene los iniciales mi nombre y el nombre de ella un corazón y una estrella del cielo de mi pasión y cuando de ella me alejo veo en la estrella grabada la imagen de mi adorada abrazan al corazón Es el anillo en mi vida dulce recuerdo de gloria y de mi amorosa historia único testigo fiel y le tengo tan cariño por ser de mi compañera que el día que eso me muera iré a la tumba con él y le tengo tan cariño por ser de mi compañera y le tengo tan cariño por ser de mi compañera